Muchas gracias por esta ocasión tan importante en Malta. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta sesión plenaria del simposio. Quisiera agradecer realmente la plataforma SIP que pone en el orden del día de la Unión Europea este tema del dolor. El año pasado he participado en el simposio de Bruselas y ahora estoy aquí y voy a ver lo que ha resultado el desarrollo después de un año de trabajo. Muchos de nosotros hemos tenido un dolor y empezamos de niños cuando caímos y tuvimos un dolor. Y después dolores que vienen de enfermedades crónicas. La calidad de vida cambia con el dolor, evidentemente, y tiene un efecto sobre nuestra capacidad de trabajar, de tener una vida social, de hacer los trabajos en casa y también nuestra situación mental. Hay que tratarlo como un problema humano. El dolor crónico viene considerado como un motivo principal por el cual la gente va al médico. Y tiene que ver por lo menos 100 millones de personas en la Unión Europea. Y esto quiere decir más de la población completa de Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Y esto evidentemente es una situación bastante seria y hay que tratar la política. Pero el dolor no tiene nada que ver con otros asuntos médicos. Muchas personas tienen dificultades en expresar lo que sienten. Y entonces es muy difícil lograr tener un asesoramiento del nivel de dolor que tienen. El progreso de la medida de los problemas relacionados con el dolor, a lo mejor es imposible saber que a veces las pacientes deben hacer unas posibilidades de mejorar su situación. El concepto necesita unas capacidades especializadas para tratar el tema del dolor por parte de los pacientes y también por parte de los médicos y los que dan el cuidado de la salud. Y eso necesita una formación especializada. Los pacientes que tienen problemas de dolor a largo plazo, a veces le pasan un cuidado con formas y novedades de tratamiento. Hay que tener mucha atención que no podemos ofrecer esperanzas basadas sin base científica que podrían dañar más. Los profesionales no deben dar apoyo a tratamientos nuevos sin disponer de pruebas de su efectividad y su eficacia. Este proceso hasta ahora no tiene una base válida. Yo creo que menos de la mitad de los médicos utilizan este tipo de atención médica. y prácticamente 20% de los médicos no ponen en sus notas el hecho de que el paciente sufra de dolor. Entonces hay que asegurar una gestión mejor del dolor. Este aspecto de la educación es una forma de ir adelante en este tema. Hay que comprender que hay unos gastos enormes que tienen que ver con el dolor y también con el dolor crónico. Y aquí entra la política. Los gastos relacionados al dolor y a los temas de dolor crónico entran en la situación del paro y los efectos de la falta de empleo. Y también afecta a la calidad de vida y después esto resulta en una falta de productividad, una fuerza laboral reducida y gastos adicionales en ayudas sociales. Y un estudio continuo es esencial sobre el dolor crónico, no solamente a nivel nacional y también a nivel europeo. La disponibilidad de datos comparables en transforceristas son necesarios para estudiar este tema y para mejorar los servicios de salud ofrecidos en los varios países. Las campañas de educación podrían ayudar a comprender mejor el dolor y su tratamiento en base micro y macro. Con el tratamiento justo, los pacientes con dolor crónico podrían ser más productivos, trabajar más tiempo y ganar dinero para ser independientes. Las campañas educacionales ayudan a los ciudadanos para que tengan una vida sana y también para mejorar la actividad económica, para ayudar a los ciudadanos de formar parte de la fuerza laboral activa. Y por eso existe la necesidad urgente de una recomendación del empleo social con la participación y tiene que ver la cuestión del dolor. Yo soy orgulloso que Malta ha decidido apoyar la organización de este impacto social y el simposio porque tiene una importancia muy grande sobre el tema del dolor y el impacto que tiene, especialmente sobre nuestras sociedades. En cuanto a 2015, hemos empezado con la clínica del dolor, la primera, y fue un centro especializado para la gestión del dolor. Espero que este modelo pueda seguir en toda Europa. Y para hacerlo, hace falta disponer de plataformas como SIP para dar una visibilidad al tema del tratamiento del dolor. El reconocimiento que ha dado el gobierno maltes a SIP en 2017 es una señal de la relevancia de esta cuestión y de la seriedad del impacto que consideramos que tiene el dolor sobre la sociedad. Y yo tengo la esperanza, como el año pasado en Bruselas, que estas conclusiones para las acciones van a llevar a una política sustancial en los gobiernos. Por mi parte, estoy comprometido para dar apoyo a cualquier tipo de iniciativa en el Parlamento Europeo para mejorar la comprensión del dolor en su propio nombre. Gracias. Gracias.